y que espero que se me cumplan en un ratito más. Señora, no se disco, le den un codazo al gordo si está durmiendo o está echando la siesta, porque dígale que yo le voy a dar el postre. Vámonos mejor. Ay, Baruch, está dormido. Hasta acá llegan los ronquidos de Baruch. Vámonos con Río Roma, que nos platica lo que están haciendo también, cantando y produciendo música. Vamos con Río Roma. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Somos Río Roma. Bueno, solamente queremos mandar un mensaje de solidaridad y de agradecimiento y de respeto a toda la gente que está trabajando en el sector salud, a las enfermeras, camilleros, laboratoristas, doctores, enfermeras. O sea, de verdad a la gente que está en la primera línea, todo nuestro respeto, todo nuestro reconocimiento, nuestro apoyo, por supuesto, y cómo podemos ayudarlos, pues estando en casa, ¿cómo podemos ayudar a todos los demás? Estando en casa, no poniéndonos en riesgo de contagio. Así que... Aplanemos la curva. Aplanemos la curva. De verdad, buena vibra y nuestro respeto sincero. Esto va a pasar y lo que hay que estar es mantenernos unidos y empáticos. Dios los bendiga mucho y de verdad, un aplauso desde el alma y el corazón. A todos los señores. Bravo por Río Roma, talentosos compositores buenérrimos.